¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, pues toca turno de hablar del, si no me equivoco, sexto larga duración de la banda queretana, Hakavits, que lleva el título de Muerte. Este Muerte nos presenta 43 minutos a través de 6 canciones, sale de la mano con Vomit Records, y muy bien. Ok, creo que para empezar tendría que comentar esto, creo que si tú conoces, como yo, la discografía de los Hakales o Hakavits, como los quieres decir, sabes que esta banda ejemplifica lo que es el sonido extremo dentro de la escena, realmente creo que, sin temor a equivocarme, es una de las bandas más, que van mucho dentro de esa línea de ataque, que son muy concretas, que es de esas bandas que es bastante agresiva en el sonido, y que pues bueno, afortunadamente por lo mismo se ha hecho de cierto renombre, de cierto prestigio a través de los años dentro de la escena mexicana. Digo, aparte, pues güey, está uno de estos músicos relevantes dentro de la escena como los ántimos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Al acercarte a un álbum que se llama Muerte, te puedo decir que esta entrega no va a ser la excepción. Nos va a presentar un... este black metal, realmente sólido, que como lo digo, va a tener esa fuerte presencia al ataque, realmente lo cuenta, incluso hasta tan característico dentro de lo que es este, pues el sonido de Hakavits, y bueno, creo que aquí manteniendo todavía ese gran nivel compositivo en las canciones. ¿Por qué? Porque honestamente aquí creo que encuentras un trabajo bastante maduro, un trabajo que en vez de incluso hasta cansarte, porque güey, ya son seis álbumes, o cuando menos seis producciones de Hakavits, y uno podría irse, pues con la finta de güey, pues ya para que escuche un álbum más. Y al contrario, honestamente creo que Muerte es una de sus mejores producciones de la agrupación. Creo que es en donde encuentro las canciones más interesantes de la banda, es donde encuentro también, como lo digo, un sonido un poco más maduro, porque incluso comparado con Mestli Obscura, por ejemplo, el trabajo no es tan aguerrido o tan yendo al ataque dentro de este sentido, pero compensa ello con una gran forma, como lo digo, de composición. Realmente las estructuras, la composición de las mismas pistas, y ojo, no es que las pistas sean cortas, realmente muchas de las canciones son bastante largas, dentro del entendido de lo que podría ser corto o largo dentro del metal, ¿no? Y, güey, sin embargo, en ningún momento sientes cansado, realmente por eso creo que a Antimos, yo y unos amigos le decíamos que parecía el rey Midas, porque todo lo que toca lo hace oro, y creo que aquí en Hakavits no es la excepción. Ok, comentar que aquí en primera no suena a este clásico black metal europeo, y mucho menos intenta hacerlo, realmente creo que el último que quiere Hakavits es recrearlo, creo que es una banda que tiene bastante personalidad, y aquí lo sigo manteniendo, porque, ok, instrumentalmente, vamos a tener que primero comentar, yo creo que la gran presencia de las notas que nos van presentando las guitarras, realmente creo que son implacables, realmente creo que estamos hablando de líneas bastante duras, pero también muy bien trabajadas, porque aquí nos va a presentar un, por ejemplo, muchos reeds, líneas de ataque dentro de las guitarras, y en muchos momentos las corta con, por ejemplo, líneas de notas disonantes, incluso hasta, me parece que esto le da no solamente un brio diferente, le da incluso, como decirlo, algo distintivo dentro de lo que sería muerte, güey, o sea, realmente es un trabajo que bajo ello te engancha, porque sabes que va a ir velocidad, velocidad, y tienes esa fuerte presencia de las notas, ¿no? O sea, que lo van a ir cortando en algunos momentos, en otros, las mismas notas disonantes son prácticamente parte esencial de alguna de las pistas, entonces, güey, creo que sabe presentarte la guitarra acá, ¿no? O sea, y ojo, no es que no lo hicieran los otros álbumes, pero aquí me llamó mucho la atención que, incluso comparado con, como lo digo, ¿no? O sea, con otro tipo de trabajos, con otros álbumes de la banda, aquí te podría decir que no, este, encuentras la guitarra no tan, como lo dije en algún momento, no es la más veloz, pero sabe darle mucha variedad, incluso al sonido, o sea, realmente creo que la, las estructuras de las notas, güey, te enganchan desde el principio. Súmale a que aquí está la batería efectiva y, no sé si decir compacta, pero realmente sabe utilizar, por ejemplo, el kit, y sin realmente alejarse mucho de lo que ha sido, pues, la batería Kavitz, ¿eh? O sea, pero creo que sabe acompañar muy bien el trabajo y también, sobre todo, la intención de las guitarras, porque la batería es bastante pesada. La voz harsh, sin duda alguna, creo que está en un gran nivel, le imprime ese sentido de ataque al sonido, incluso lo nutre aún más, haciendo que este trabajo realmente sea una bestialidad, en vez de alejarse o de que digas, bueno, ¿para qué le voy a poner atención? Realmente es que el sonido de muerte, creo que se nutre, o es la cereza del pastel, el trabajo de voz, ¿no? El trabajo compositivo, fantástico, fenomenal, realmente aquí podría decirte que recorre de muy buena forma sus canciones, realmente incluso sabe adecuarlas en qué momentos, porque aquí vas a encontrar que hay dos, este, introducciones prácticamente y una instrumental que sería la penúltima canción, que es bastante breve y que sabe darle ese descanso a la escucha, ¿no? Porque incluso no es que, no es que en todo momento aquí encuentres esa influencia que a veces encuentro en los discos de hackabits, de, por ejemplo, hardcore, grindcore, que tiene mucho ese sentido de ataque, de velocidad, como en los trabajos anteriores, como lo digo, pero realmente es que te sabe presentar de forma muy adecuada, te lo digo, su sonido, ¿no? Incluso como lo digo, las primeras pistas creo que incluso remarcan lo que te comento, empieza un poco más lento, o bueno, comparado con cómo va a ir el trabajo, realmente las primeras dos canciones y la última pista, creo que son las pistas más lentas, incluso como lo digo, empieza no tan al ataque, pero cuando agarra vuelo ya es este, de nuevo, este trabajo realmente contundente, agresivo, veloz de la banda, y que francamente todos sus trabajos son geniales, y muerte sigue siéndolo, honestamente creo que a título más personal, realmente creo que muerte es uno de sus mejores trabajos, realmente lo he estado disfrutando enormemente, y que honestamente, ok, entiendo que por ejemplo, hay pistas como Primera Muerte, como Boybots, no sé cómo pronunciarlo, y esta última, Conticinium, que serían como que los mejores momentos, cuando menos para mí, de muerte, pero creo que honestamente vale más la pena que puedas escucharlo completo, porque honestamente creo que encontrarás un trabajo como lo digo, que hay canciones que son algo largas, pero en ningún momento te aburres, por lo enganchante de las guitarras, ese ataque que nos va presentando la batería, y el cómo están construidas las pistas, francamente es uno de sus mejores trabajos, y por lo mismo para mí, muerte de Hakavits, o de Hakales, es un sólido 4 sobre 5 puntos, no hay otra, realmente es un gran álbum, incluso yo te invitaría a que puedas escucharlo, para que de ahí puedas conocer toda la discografía anterior de Hakavits, que creo que no hay pierde, vale mucho la pena. Y si tú ya escuchaste muerte de Hakavits, que buen título, házmelo saber en sección de comentarios, qué te parece, qué opinas de este, para que también los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía. En este caso esto de mi parte, soy Droy, suscríbanse al canal, hasta luego.